El marco de Camarco informa una de nuestras cinco unidades de servicio catálogo Camarcoi en esta edición encontrará El decreto 1234, mediante el cual se modifica el presupuesto general de la nación para vigencia 2023 Adicionalmente, el concepto jurídico emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio frente a la revalidación de licencias en proyectos urbanísticos generales Y finalmente, el Departamento Nacional de Planificación presentó el nuevo indicador de vulnerabilidad urbana El decreto 1234, mediante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio frente a la revalidación de licencias en proyectos urbanísticos generales